Go ¡Jetito! ¿Tenés patente seguros? Nooo... Primer자를 milita que me reconoce 군 una criatura ¡Jetito! ¡Wooauuu Earth касa R3KI.C.RA La prioridad es el peatón ¡HIPOCRETA! COMO EN INSTAGRAMBLICI VENDIDO Sali más del garage ¡ассolar! y ahora frena que hace? dale si son más rápidos los motorizados la bici me estorba, molesta no te anda la luz de giro forro a ver si te gusto puse una loma en el cole grande gira gira para arriba gira si no ves la salida no importa mi amor no importa vos gira pasaseno y si frenaste vos boludo para que voy a frenar yo? hace tortear vos va con la criatura me mira fue muy rápido pero me mira y no sigue acelerando para que voy a frenar? me seguiste el paso como son esta gente esto ya hace Stingo si me quedo re caliente jajaja bueno vamos a rezar para que no me pase nada acá porque ya mas adelante esta la torre no pasa nada no pasa nada hasta ahora no pasa nada te veo por donde vuelvo ah 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 con el celular encima va tranca pala ah 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 que olores ah oh ah 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 oh ah ah Acá, el colmino de la Falta, bueno Conectivo para el rojo Pepe, 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 no en toda la esquina El utilitario FOLLOW ME, 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 FOLLOW Que lindo que saliera en bici. Igual el chino tenía que fumarse todo este trap. ¡Voy a la chapa! ¡Es la zona de la policía! ¡Es la zona de la bestia! ¡Está en el autoeditorio que iba a la chapa, nero! ¡Está en la pura! ¡Es la zona de la policía! ¡Es la zona de la bestia! ¡Soy la bestia, nero! ¡Soy la bestia! ¡Playao de X-Men! ¡X-Men! ¡La bestia! ¡La bestia de X-Men! ¡Oh, como lo monté en el hueco con la máquina esta! ¡Soy la bestia de X-Men! ¡Con la bici se puede! ¡Que grupo de metro! ¡Generonero se ha cortado Lalo! ¡Está en la venda! ¡La venda! ¡No se puede quedar celo! ¡Que bochinche papá para dormir a la siesta tan tarde! ¡Neces, no se puede quedar celo! ¡No se puede quedar councils! ¡ Tokyo! ¡Es rico! Este es el tomate ¿Saben lo que es la URA? Mis bandidos El zampi, el auto elevador ¿Tenés patente seguro? ¿Qué vas a tener? Se me pone verde el sumáforo, loco Esto con el auto no me pasa ¿Cómo? ¿Bici bandido de auto? No El traidor Qué desilusión y de todos esos ponen verde no, que mierda eso son los lapales se manda, se manda, se manda con otra mano se manda con otra mano no es malo para allá no es malo, no es malo contra mano digo mano única o capaz te ha prohibido el tránsito pesado bueno la 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 ¡Compre eso levanta! ¿Qué vas a comprir menos ratas? ¡Aca! ¡Mira, nilo! ¡Ese hijo de puta de contramano que viene ahí! ¡Esto era el vilipán! ¡Arrebataban la vuelta de la bicicleta! ¡Aca! 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 Se le habrá roto el manubrio, el volante, y no tiene gira Los álbumes rojos son para descansar ¡Uy! Se puso en verde que hijo de puta ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por el medio? ¿O por el cordón? Agüita cochina ¡Ah! Está el camión barredora, nero ¡Ah! Don Barrredora es quien yo soy ¡El Capture! ¿Qué hace cualquiera el Capture? ¡Dale, papá! ¡Vamos! ¡Vamos con esto! A ver, ¿atrás de qué me pongo? No arranca ninguno Lo del blanco Pero recalienta el de rojo ¡Ay! ¡Pasá, papá! ¡Ah! ¡Turbo Interpool! ¡Dale, dale! ¿Siga acelerando, papá? ¿O qué está acelerando? Che, ¿verá cuál era? Me parece que me pasé ¡Crediro! ¡Y el semáforo, pa! ¡Cuerno! ¡Ay! Los ciclistas no respetan nada Ni miro el chabón Ni miro ¿Viste este pelotudo que me pasó finito? Ah, ahorita es la del... Que no es un cartel de pares Pepe Pepe, Pepe Tenés cartel de pares cuando hay una ciclovía Che, ¿por qué no me das el paso a peatón? Está la senda peatonal, señora Placó, hay una senda peatonal Peatón tiene prioridad Hacen lo que quieran Ahí está el cartel de pares Toda, güey El quilombo De ahí venía la vez pasada La motil y toda la mierda Que no querían frenar el cartel de pares Que no querían frenar el cartel de pares CELGA ¿Viste cómo se te pagaba desde la moto? ¿Aquí? ¿A una camioneta? ¿A hacer mucho o si? No, no lo vi Che, que nave papá Saludá Saludá a los suscriptores No sacaste la Diamondback, loco Hacete dar Mirá, apurado Ahí está Qué hijo de puta Ay cochino Casi me escupe a mí el hijo de puta, boludo Está buenísimo ese bolsito ahí, boludo Ahí tenés un 1114 ¡Cállate! Los camioncitos que te gustan ¡No vos callate! ¿Qué tiene que hacer un camion de semejante porte en la ciudad? Esa es música buena Ahí sí La del nabo adelante El 1114 ¡Cállate! 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 ¿Cómo vas a frenar así? Todos los estacionadetes En donde era peatonal antes Zona de caudales Zona de caudales Todo estacionado Acá de cualquiera Oh, esa frena Nooo ¡Frené hasta delante de la línea! No, yo te scratcho ahora, boludo No, yo te desee Lo primero Noel ha 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 en la ciudad de Peotan ¿Estás delante de la sienta Peotan? No, boludo, el primer subjetar que me reconoce. A la Mirf. Te vi allá, boludo. ¿A dónde? Te vi que venía con el auto ahora, te vi a este bici, te digo, ¿qué tiene? Te lo puse la muñequera para probar, mostraros, ¿sí? Este bici bandido, porque a este que yo digo, está... Cuadra igual, no hace ahora. Ah, mirá. Así que, ahí ando, che, pará, te vi una carga, boludo. ¿Eh? ¡Vivre, qué alto! Dale, vamos a tener una selfie. Dale, dale, dale. ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! Ah, viene el tachero que dejó pasar los peatón. Me va a llover. Te ha grabado, ¿crees el video? mucho mucho más tarde ah boludo no le dijiste que busque el vídeo en bici bandido al de la moto no le dijiste al de la moto que busque el vídeo en bici bandido como dormiste a ver a ver cómo pasa pasa cruza cruza freno asesino criminal criminal hay una mamá con una criatura una que acto en bici acá son los foros hoy la luz de giro se te quemó chango la luz de giro se te quemó pa mucho celular pero la luz de giro para mí ¿Ves ese bocinazo? ¿O que le dices? Mira a la izquierda con conexión abajo Uno, tres, cuatro, cinco segundos Respetamos un otro Cinco Oh, señalizan todo Hace llover Nero que hace llover Señalizando la maña ahora Hija de puta Esta 80 Torre 2, domicilio de entrega ¿Y dónde se...? ¡Oh! ¡Qué fat! ¡Uy! ¡Este loco! ¡Mirá cómo viene! ¡Ah! Porque se pasó, boludo, nada más ¿Eh? ¿No dobló recién? ¡Tranca! ¡Tranca! ¿Sí? Esta el galponcito de Cotto donde ayudé la señora ¿Quieres pasar? Yo la acompaño Che Ese es el galpón de Cotto donde me agarré Y después acá en el semáforo con los hippies Toda la señora que estaba el camión tapando la vereda Y no se animaba a bajar a la calle ¡Ah! ¡Ah! ¡Me gusta! ¡Hola! ¿Eh? Vamos a encontrar a Zoreta Más vale que sigo Zoreta Mirá el changuito ese como esta estacionada De arriba de la vereda Está saliendo de la casa Zorba Lo pez en nervias Es el sonor de la marz No pez en nervias RIC es del sonor de la marz Es el sonor de la marz es del sonor eje es del sonor eje PORRE spreading ¡Y acá twelve once again! No vamos a entrar y otra vez ¡Qué tal te he dicho, chango! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Qué coña, galera! ¡Pegate más! ¡Vamos! 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 ¡Que sacan en bicicleta! ¡Hacen más rápido! ¡De San Martín vengo yo! ¡Sacó el auto! ¿Sabes qué? Llego de noche a mi casa ¡Ah! 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 ¡Está bien! ¡Hay gente que puede! ¿Viste? ¡Pero ahora que ponía a practicar es como todo! ¡Si! ¡Seguro! ¡Si! 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 ¡M World contamination! ¡También! ¡Si! ¡ within! ¡Si! ¡ aslında la falcitas! ¡V Jerusalem pez! ¡Nooo! ¡Yo salgo con la bicicleta por todo esto! ¡Que no llegas más! Que siga bien, viejo Se lo pasan por acá, nero Está muy pegado, loco Cuánto hace? Uh, eléctrico Allá espetan los semáforos Allá hay radar, nero 40 Esas son las de la ambulancia Guau, 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 impresionó la ambulancia Agua adelante Motosenda, viste? Vamos, correlo, vamos a sacarlo Sigue, sigue con la motosenda Uh, uh Uh, uh Correte pa' la ciclovía, salí de acá, esto es para bici Yo estoy tranquilo, vieja Yo estoy tranquilo, esto es para bici Ahí tenés Correo Estamos compartiendo la calle Sí, pero esto es para bici Estamos compartiendo la calle, pero es para bici Mirá, mirá, mirá No, buscame bici bandido en YouTube No, yo no reniego con nadie No reniego con nadie, estoy haciendo material para YouTube Nada más Sí, está perdón Haciendo a colgar, todo lo que no quieran Pero no te enojo, boludo Pero después yo una que los ciclistas van por autopista Vená tranquilo, tío Sí, yo re tranquilo ¿Vos me nervioso? No, ahora sí, ahora estoy tranquilo Siempre venía tranquilo, eh Sí, re tranquilo Sí, re tranquilo No, no estoy enojado En ningún momento, no me sirve enojarme Me sirve hacer videos de YouTube Bici bandido No, mira, YouTube, ay, me chato Pero más vale No, 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 no Tengo 10.000 suscriptores Está perfecto ¿Viste que hacen los motobloggers? Yo en bici Está perfecto Está perfecto No, 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 no lo digo por mí, eh Yo tranquilo, te cojo Yo no me meto con nadie Yo no me meto con nadie Sí Pero siempre va algún loco Que te va, pero por eso Me vas a tener que alcanzar Porque pedaleo rápido Yo te cuido, loco Te cuido Gracias por cuidarme Cuidalo todos los ciclistas No circulando en la ciclovía Ahí está Dale, que ande bien Ahí está, de nuevo Qué pedazo de porra Jesús Dame la bendición Mirá, mirá como le pasa al de la bici, boludo A Jesús Qué zorros que son Un montón de motos en la ciclovía Sí, ya sé Nosotros nos mandan acá muchos jefios en la vía Para cuidarlos a ustedes Porque se meten todas las personas Recién a Jesús Que en la bicicleta se parece a Jesús Es igual, mirá como ha metido toda la barba Una moto Pegado Si podemos estar en cada esquina, bien Pero la verdad nos mandan acá Nos mandan acá Sí, sí Y es para esto Solamente para los ciclistas Bueno, gracias Igual seguro una cámara lo agarra Te hago una pregunta Sí Yo como ciclista Puedo tomar todo un carril No te estoy hablando de una avenida Una calle común Toda la mano Todo mi carril O en una avenida que no tenga ciclovías Puede ir por el medio de mi carril Por el medio de mi carril En teoría sí Pero es muy peligroso Claro Me explico Pero es legal que yo se encuentro en el centro del carril Tener los mismos derechos que la moto Claro Pero qué pasa Al no tener la misma capacidad de respuesta Es un peligro Claro Sería lo más recomendable ir pegado a los autos Que también sería un peligro Porque si te abren una puerta Claro, porque la ley de tránsito dice Que vos tenés que ir contra la derecha ¿Qué pasa si yo en una avenida voy contra la derecha? Me para el colectivo Me encierro Entonces yo voy por la izquierda Ahora tenemos ciclovía en esta avenida Pero ahí hay otras que no Yo voy por la izquierda Lo mejor ir por la izquierda Porque si no me choca Yo en bici también voy por la izquierda No, no, la verdad yo no respeto La verdad yo no respeto Me cuido yo, ¿no? Prefiero ponerme en más seguridad la vida Pero bueno, estaría bueno que se modifique Sí, estaría bueno que lo vamos a elevar Igual no es la primera vez por acá Sí, sí, igual no es con ustedes O sea, esos son los legisladores Que no van a andar en bicicleta por acá Exactamente Lo mismo que cuando hicieron... Para la foto capaz Sí, para tomar ¿Qué va a ser? No, está de mente Bueno, como le dije recién Estamos acá para cuidarnos Hay muchos accidentes difíciles Sí, sí Estamos acá Muchas gracias Que sigan bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale Pablo Debeniki Pablo Y si vengo por la derecha ¡Burro! Tiene su cartel de seda al paso ¡Estúpido! ¡Estúpido! A ver, que me venga a defender el boxeador ¿Cómo es que me desistís? Dale, pa, no adelanto también Vas a cobrar ¿Cómo te mandas así? Vengo por la derecha Dale, pa Dale, dale, dale Me voy a desquitar con vos Vas a ver La prioridad es el peatón La prioridad es el peatón Esperá que suba la brea del peatón Mucha de tu madre Van a prender ¡Bobo! Tenía cartelito de ahí De discapacitado Capacitado mental Te fuiste Y no quisiste ver Al bici bandido en acción No, no sabía ¿Qué pasa? ¿Eh? Otra pelea bandida ¿Y le crucé la bici A los autes Que dejaban pasar el peatón? ¿Pero no hace vestido? ¿Eh? Sí, sí La prendí al final No sé qué pasó Porque la había enchufado El celular La carrera también Se ve que las dos cosas No se la bancó Puede decir que estaba Haciendo torcido al pedo Pero ya lo de tránsito Ya lo asignó No, lo de tránsito Me decía que A ellos los mandan ahí No pueden ir a otro lado No, son como los policiales Te lo dicen Sí ¿Para qué cosa, boludo? Y pasa, pa La bici chanca La que echó la guapa Ah, la ciclo autopista Es de Zonos de París Es de Zonos de Vest Así me gusta, amigo Muy bien ahí Ahí tenés Y tanto apuro Pasalos por arriba A esto también Pasalos a esto por arriba Mirá, ¿dónde llegaste? No podía pasar ¿Y hasta dónde pudiste pasar? ¿A dónde? ¿Y acá pudiste pasar? Comprate una bici, boludín Ah, me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó, vieja Me encantó Vírala acá Esto es para bici, pa Es para bicicleta Es para bicicleta Es para bicicleta Es para bicicleta No estás teniendo en tu vida Es para bicicleta Es para bicicleta Hipócrita Mirá, mirá, mirá Que vas a romper Dale, rompe el auto, boludín Rompe el auto, payaso Torete, culiado Guarda que te tira el volquete encima Ahí hay otro volquete Eh, amigo Bici bandido Va a estar el video Buscate en YouTube O en Instagram Bici bandido En bici paga mejor En bici Salías en bici Era negocio Era más negocio Salías en bici Amigo Jajaja Jajaja A los bocinos Estos son los de pales Estos son los dapes Uy, los palitos, nero Los palitos Palitos Acá están los excéntricos ¿De qué seguimos derecho? Sí Ah, tenemos el máscuro Vamos 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 Ahora se corren el auto, boludo Sí, ahora me... Te ve Te ve El auto es mi tierra Ah, ma Ahora se corren ese el auto, ma Estos son los de casco al sur Los cortes eran desaglandes Son dos, boludo En peligro Son esos chabones Que cruzan por el costado A ver si pasan Si van a los gritos Los primeros están en bici Bici bandido En Instagram Bici bandido En Instagram Jajaja ¿Eh? Que se caguen, boludo Es un pido respetuoso ¡Irimos rojo, nero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es la zona de la policía! ¡Es la zona de la piste! ¡Vamos, vamos, 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 vamos Lo escondió enseguida Che, no sé para dónde hay que ir Dijo para Córdoba que quería ir, ¿no? ¡Vamos, es la izquierda, entonces! ¿Esto es pesado? No ¿Qué son los conos? Pase, pase, por favor, pase Gracias No, de nada, bici bandido en YouTube, tengo canal Tengo canal ¡Buena pedacuda! ¿Qué me querés hacer? ¡No me hagas tu vestido! ¡No me hagas tu vestido! ¡No me hagas tu vestido! ¡Aconchete, vale! ¡Encima te salió la cámara, boludo! ¡No, como no salió el! ¡Qué chabón, boludo! ¡Anda adelante! ¡Tómate adelante! ¡Tómate adelante! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Lámela tuve! ¡Pasamonos para eso, hermanos! ¡Pasamonos para eso, hermanos! ¡Pasamonos para eso, hermanos! ¡Pasamonos para eso, hermanos! boludo nada gato algo mal hay pa muchas gracias que se mete el motoquero conchuda esta ocupando la ciclovia adonde va vieja que lo pario viejo el bandido concha de tu madre